En la tercera edición de la newsletter de Open Expo 2021 nos encontramos con muchísimas novedades. La primera de ellas relacionada con eventos, como es el Open Expo Business Live CMS de XP Day, un evento híbrido dedicado al 100% a los gestores de contenido y a las plataformas de experiencia digital. Además, tampoco podemos olvidarnos de otros eventos que estamos destacando, como por ejemplo la Mesa Redonda Inteligencia Artificial, en colaboración con MyPublic Inbox del próximo 16 de marzo, o la interesantísima charla sobre emprendimiento, innovación y Fast Innovation con Pau García Milá del próximo 18 de marzo del 2021. Pasando del formato audiovisual al podcasting, os destacamos algunos episodios de Más Allá de la Innovación. Uno de ellos es la entrevista con Ramón Andrío y Rosa Cano sobre Producto Digital, la interesantísima charla sobre OSINT con Carlos Seisdedos, el episodio de Tendencia sobre Open Innovation y el capítulo Dame dos minutos con Alejandro Corletti y Beatriz Cerrolaza. Sobre nuestra colaboradora Beatriz Cerrolaza, también queremos resaltar la entrevista que hemos realizado con ella en el blog de Open Expo, así como en este blog queremos destacar otros artículos, como por ejemplo de gestionar lo probable a liderar lo posible por Amparo Marín, estamos seguros con nuestro smartphone por Aves Arenols, gestión documental, mucho más que papeles por Joaquín Hierro y los viejos lenguajes de programación por Fran Moreno. Otra de las secciones que queremos destacar esta semana es Fórmate con Open Expo, un apartado en el que damos visibilidad a los cursos más importantes del sector IT. Esta semana hemos presentado los cursos de Fundación Telefónica sobre temas como Growth Hacking, Programación, Marketing Digital, Emprendimiento o Ciberseguridad. Si quieres acceder a todos ellos, tienes el enlace en la propia newsletter. Finalmente, recordaros que en esta tercera edición de la newsletter podéis encontrar otras secciones como El Rincón del Emprendedor, a la que os animamos que nos mandéis vuestro proyecto, Open Jobs y Talento Digital y por supuesto los vídeos destacados con los eventos que hemos tenido esta semana sobre ciberseguridad y blockchain. El Rincón del Emprendedor